Rodrigo y Gaby Soria Sé que estás ilusionada, tal vez enamorada, y que en las noches piensas en él Y sé que te escribe canciones, poemas con tu nombre, y hasta una carta de amor Y yo sé que él te quiere, él te ama, yo sé que sientes, yo soy su alma Tú lo conoces bien, está metido en mi piel Él te hará feliz, él te hará feliz Él se muere de amor, él se muere por vos Él te hará feliz, él te hará feliz Él se muere de amor, ese hombre soy yo José Luis Romano, Beatriz y toda su familia Puchi, no sufras Yo sé que estás ilusionada, tal vez enamorada, y que en las noches piensas en él Y sé que él te escribe canciones, poemas con tu nombre, y hasta una carta de amor Y yo sé que él te quiere, él te ama, yo sé que sientes, yo soy su alma Tú lo conoces bien, está metido en mi piel Él te hará feliz, él te hará feliz Él se muere de amor, él se muere por vos Él te hará feliz, él te hará feliz Él se muere de amor, ese hombre soy yo Te confieso que ese hombre soy yo Soy yo, soy yo, soy yo De tu boca, el padre por su familia Me ama, tú te hará feliz, él te hará feliz Gracias por ver el video.